El ser más, no puede ser. Y tengo un equipo de verdadero lujo para un programa que hoy promete bastante, bastante. Tengo a Juan Amodeo aquí, a mi vera, que es una expresión muy bonita, a mi vera. A mi vera, siempre a la verita tuya. A tu vera, Perry. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, hijo, aquí estamos. Estás ya nervioso, ¿no? Estoy contento. Viernes ya estrenamos, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Creía que estaba nervioso por el invitado que tenemos hoy. Bueno, eso también, claro. Invitadísimo. Invitadísimo, que no para hacer... Muchas veces lo decimos, cuando las caletas vienen largas, porque el invitado tiene muchas cosas. Ya ni se acordaba, hemos hablado de algunos proyectos y ya ni se acordaba. Pero bueno, ahora lo descubriremos. Luis Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes, familia. Muy bien. Muy contento de estar aquí un martes más. Qué bonito son los martes, ¿verdad? Sí, hombre. Martes locos. Martes locos de Telepisa, ¿te acuerdas? Sí, un abrazo. Telepisa paga. Un abrazo. Nuestro Rocío está hoy un poquito convalesciente, porque se le ha caído un canapé en la cabeza y tú dices, bueno, si es un canapé... ¡Desmayus! Si es un canapé de esto de Palometa con Roque, pues bueno. Pero es que es un canapé de cama. ¿Cómo estás, Rocío? Hola. ¿Y qué hacías tú debajo de la cama? Limpia. Ya. Estoy de mudanza. ¿Así empiezan grandes películas? No, que estoy de mudanza y estaba el canapé en vertical y bueno, estaba yo agachada y... Y tú estabas en horizontal y vertical. Bueno, bueno, ahora lo que pueda. Muchas gracias, Rocío, por venir con el cuello como lo tienes. A vosotros... Tú no serás autónoma, ¿no? Vaya. Si queréis ver cómo tiene el cuello Rocío, lo mejor es que os metáis en nuestra página de Facebook. ¿Has visto qué bien traído? Es un cisne. Sí. Pero y lo estelizada que estoy. Sí, parece más alta. Es verdad. Ahora no se te puede decir que ha pegado un bajoncito. No, ha pegado un altito. Un altito. Y bueno, a través de nuestra página de Facebook, Radio No Puede Ser, podéis ver la emisión de este programa, a Rocío y a nuestro queridísimo invitado, ¿quién es Juan? Lo desvela ya. ¡Ken Apple Don! ¡Good morning, Ando Lucía! Hola Ken, amigo, ¿cómo estás? Good morning. Estoy encantado de estar aquí con vosotros, ¿eh? Qué arte, qué ánimo, que tan temprano, yo no sé cómo lo hacéis. Ni nosotros. Oye, es que tú eres de Michigan, ¿no, Ken? Sí, sí, sí. En Michigan, es por la mañana. Claro. Michigan, por la mañana. Ahora, por el suelo de Good morning, claro. De todas maneras, él es de Michigan, pero ya está naturalizado español. Sí, ya soy mitad, llevo 20 años aquí ya, tengo 40 años, así que soy mitad español, ya mitad... Pero ya con papeles, ¿no? Sí, claro. Yo soy legal. Ya te puedes llamar Luis Enrique, ¿no, Ken? Vale, vale, vale. Bueno, pues Ken... Eso es otra cosa, ¿eh? Porque vaya a su parte que he conseguido los papeles en poco, ¿eh? Yo he tenido que llenar todo legalmente cuatro años esperando, así que es otro tema. Ah, ¿tanto tarda? Sí, la verdad que... Si no eres futbolista para ir a la selección, tarda más. No, había un jugador de Water Polo que dijo lo mismo, que dice, a qué ver, los futbolistas lo que tardan, no tardan nada y como de Water Polo, tarda a lo más grande. En 10 minutos está allí. Bueno, ¿Ansu llegó a nacer aquí? No, no, ¿Ansu vino con 11 o 12 años a Pedrera, creo que fue, o a Herrera, perdón. Bueno, Ken Appeldorn, que estrena documental, películas y vamos a hablar un poco de todo eso, aparte, por supuesto, de la perspectiva personal de un tío al que aquí queremos mucho. También vamos a hablar de un plan cultural para pequeños que nos ha llegado y que nos parece que tiene muy buena pinta, ¿no, Luis? No, no, es que la tiene porque yo ya lo he visto. Ah, sí. He visto el preestreno. He sido con el perrilla. He visto el preestreno con el perrillo, con Alejandro, de A Bordo de la Victoria, la obra que organiza Sevilla con los peques, esta compañía, esta empresa que se dedica un poco a promover la cultura entre los niños y las actividades, etcétera, y vamos a tener a Inma Izquierdo, la escritora de la obra, entre otras muchas cosas, y a Mar Pareja, responsable de comunicación del acuario, porque la obra se está representando en el acuario. ¿Habéis estado en el auditorio del acuario? Sí. Yo estuve una vez dando una charla y eso, y está chulísimo. ¿Y el momento peces detrás? Está muy guapo, tío. No quiero hacer spoiler porque es un momento importante en la obra, pero hay que ir, ¿eh? Es que el sitio es muy especial, ¿eh? Qué guay. Es para todas las edades y para los adultos también, ¿no? Sí, sí, sí. Está enfocada en los niños, pero bueno, al final, luego lo van a contar, es más o menos la historia de la primera vuelta al mundo, que ya sabemos que salió de Sevilla, con un lenguaje un poquito para niños, pero los adultos también la disfrutamos. Sabéis, en la obra del acuario sí, ojalá no y se llene, pero si solo fuera un espectador, sabéis que sería, ¿no? Un mero espectador. Bueno, venga, vamos ya. Bueno, también tendremos a María Donoso, que visibilizará alguna historia de mujer que nos hayan ocultado y que tenga mucho mérito. Y ahora vamos a poner, como siempre, a prueba vuestra memoria con la primera sección del programa. ¡Dale, Borja! ¡Ey! ¡Cajón o no cajón! Bueno, con este respetuoso nombre, cajón o no cajón, se lo explico a Ken, empezamos siempre el programa poniendo a prueba la debilidad de nuestra memoria, ¿no? Yo voy a decir una persona mundialmente conocida y me tenéis que decir... Yo soy Dory, ¿eh? Yo soy Dory de Nemo, ¿eh? No, no me acuerdo de nada. No, mira, pero hoy lo he pensado, he traído un americano para que fuera también compatriota tuyo, medio compatriota, porque también es compatriota nuestro ya. Me tenéis que decir si está vivo o muerto, ¿vale? Venga. Que ya sabéis que muchas veces he planteado, sobre todo en redes sociales... El otro día con Antonio Galao hubo momentos chungos, ¿eh? Pero está vivo, ¿no? Sí, está vivo, está vivo. Lo mataron aquí unos cuantos, pero está vivo. Yo lo maté, yo lo maté. La persona con la que os quiero cuestionar hoy es un actor norteamericano que tiene, desde luego, independientemente de que siga vivo o no, un sitio, creo, en el corazón de todos los que estamos en esta mesa, porque participó en El Príncipe de Bel Air. ¡Uh! Vale, uf. Os hablo, todo el que no sea Will Smith, James Avery, que era Teofil. Sí, se está muerto. Teofil está cajón o no cajón. Además, yo diría más incineración, porque enterra eso con... Pobrecito. El cajón, ¿no? ¿Quién dice que cajón, Juan? Cajón, cajón. Cajón, cajón. Cien por cien, one hundred percent. ¿Sí? ¿Tú te has visto nada tan claro? Sí. ¿Tú te has criado en Conética o qué? Yo me he criado en Conética, nacido y nacido en el playground, donde he tenido muchos días. ¿Qué tal? Mucho malo. Bueno, pues nada, todos piensan que James Avery, Teofil del Príncipe de Bel Air, está cajón, ha fallecido. Tú, que lo estás escuchando, ¿qué piensas? ¿Te he puesto en duda? Si estás en duda, no lo mires en el teléfono, que al final del programa lo resolvemos y daremos algún dato. Lo que tiene Guasa Julio, y además me encanta esta sección por eso, es que aquí con James Avery ninguno hemos dudado, y con Antonio Gala el otro día estábamos aquí pegándonos cabezazos. La gente te está más cuenta a los americanos que a los españoles. A nosotros le ha pasado más de uno por aquí, ¿no? Sí, sí. Contigo. Bueno, venga, vamos al parte, que queremos estar informados. ¡Vámonos! No puede ser el parte. Vamos con las cuatro noticias del día. Invitamos a Ken, nuestro protagonista de hoy, a que las comente con nosotros. Y la primera del tirón, Borja. ¡Una guán! Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama, martes 19 de octubre. Así que vaya nuestro aplauso fuerte para todas esas personas que... que atraviesan por esta enfermedad, que por suerte, como decimos siempre, pues es imprescindible la detección precoz y en la que, bueno, cada vez la mortalidad es más baja y, bueno, pero no hay que bajar la guardia. De hecho, desde las asociaciones precisamente ponen en rojo el calendario este año porque en 2020, evidentemente, esta pandemia que todos hemos sufrido, pues tanto en este cáncer como en muchos otros, se han retrasado pruebas, se han retrasado diagnósticos, se han retrasado terapias y, oye, hay cierta preocupación. Así que animar a todo el mundo a que haga sus revisiones pertinentes. Cada año, cada año son anuales. Y que en cuanto que noten algo, pues nada, que no le tengan miedo porque, como decimos siempre, cada día cuenta. Revisiones permanentes y, además, autoexamen, ¿no? Que también es muy importante que las chivas os toquéis y os palpéis. Sí, lo que debería haber es más información de la manera en la que se hace porque tenemos como que autoinformarnos y es verdad que hay muchas campañas y demás, pero el otro día hablaba yo con una amiga y es verdad que hay mucha gente que no sabe explorarse bien y es importantísimo. Bueno, también hay un poquito de complejo con eso de, evidentemente, no la gente joven, sino la gente mayor que le dé un poco de reparo también. Bueno, incluso ir al ginecólogo a hacerse ecografías, mamografías. Pero lo bueno es que con YouTube y Google últimamente se puede revisar. Sí, pero eso que dice Julio, la gente mayor, las mujeres mayores, a lo mejor que les den poco más de reparo. Y a lo mejor tú ponen en internet al par teta igual, ¿no? No sabes, otra cosa. Te puedes pegar un rato hasta encontrar lo que buscan. Pero mira, en la ducha te puedes tocar un poco y te das cuenta. Yo siempre lo digo, ¿eh? El que es de tocarte en la ducha, ¿no? Y los testículos, los chicos también. Bueno, y cáncer de mamá de hombres, ¿eh? Que también hay cáncer de mamá de hombres, ¿eh? Pero los testículos es una paranoia, ¿eh? Porque hay momentos en que lo notas tú, ¿no? Diferente, ¿no? Sí, es verdad. Son raros, ¿eh? Al primer, te crees que son como dos bolitas y no, ¿verdad? Es raro, postura. Una de repente está para abajo, otra para arriba. Es curioso. Hay como un tubito para aquí, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Es curioso. Yo lo tengo que investigar. Yo no lo tengo claro. Yo lo tengo que... Además, echas un rato porque dudas ya. Mira, tú, esto es mío. Esto estaba aquí. Claro, claro. Eso es un tercer testículo o otra cosa. Y cuando se sube uno, ¿qué cosa, eh? Digo, ¿y eso por qué lo hará? No lo sé, pero venga, vamos con la segunda. Vamos con la segunda, Borjita. Dos. Ahí está mi Borja, que ha tardado un poquito más porque me está mandando noticias. El propio Borja está haciendo aquí de prescriptor de noticias y me acaba de llegar una directamente desde su móvil que dice que la Dirección General de Tráfico prohíbe las mascarillas negras en el examen del teórico. Ha ocurrido en Badajoz y se ve que lo van a hacer a partir de ahora. ¿Por qué no le puedes poner la mascarilla negra? La chuguita no puede ser en negro, ¿no? Sería en blanco. Yo no entiendo eso. Al parecer es para ocultar... Porque se ve que han detectado algún caso de gente que con una mascarilla negra ha ocultado dispositivos tipo auriculares, etc. Y se ve que con el negro obviamente se tapan mejor o lo que sea. También dependerá del tipo de mascarilla que sea. También los auriculares blancos. Claro, es que los auriculares son ese blanco. Pero la auricula lo llevas en la oreja, no en la boca, ¿no? No, pero por la tirilla de la mascarilla, entiendo, ¿no, Luis? Un momento, voy a llamar a la DGT. A ver, un momento. No tenéis un colaborador de DGT. Borja, puedes abrir tu micro y nos explica si te has entendido la noticia ya que la has mandado. A ver, para disimular pinganillos y todo. Lo que entiendo es que se lo ocultan como dice Rocío. O sea, se lo ponen el pinganillo y se lo ocultarán. Claro, yo creo que lo que ocultan en verdad es el micro. El emisor. El emisor, sí. No, yo creo que por negro. Es que los negros muchas veces lo ven como cosas chungas, ¿sabes? Sí, yo creo que es racismo. Yo creo que esto debería pegar un giro al racismo, de repente. Bueno, venga, nos vamos con la otra. 500 euros de multa para el alumno que copie en el examen, por ser un examen oficial. También advierte la DGT, pero oye, prohibido las mascarillas negras. Si hay algún despistado que no sepa esta normativa, que se lleve una quirúrgica. Y así no se mete el lío. Pero es que hay quirúrgicas negras. Andioles, pues no hay que no se presente. Que no conduzca. Que no conduzca. Sácate el patinete. Venga, vamos con la otra. Tres. Y tenía que ocurrir una librería especializada en autoras. Les retira los libros de Carmen Mola, tras descubrir que están escritos por tres hombres. Ha sido la polémica del fin de semana. Se sigue hablando de extra historia. Carmen Mola, bestseller, gana el Premio Planeta. Y ¡zas! Se descubre este fin de semana que realmente Carmen Mola son tres hombres, tres guionistas de televisión, y bueno, no se han hecho esperar muchísimas reacciones, muchas críticas, etcétera, etcétera. Pues en este caso, la librería madrileña Mujeres y Compañía ha retirado los libros de Carmen Mola, porque bueno, están especializadas en literatura femenina, digámoslo así, o escrita por mujeres más bien, y los ha retirado. Así que, nada, polémica, también ellos están siendo bastante criticados en redes. Si está bien escrito, yo qué sé. Qué más da que lo escriba, ¿no? Mira, la Tasis de Nancy, todo el mundo pensaba que lo escribió un guiri, ¿sabes? Y al final era un español. Gran libro, ¿eh? Gran libro. Es que yo creo que si uno se mete en el papel y lo hace bien, ole, eso es mi opinión. Sí, yo también lo veo. Bueno, lo que pasa es que es porque esta librería estaba especializada en autoras, ¿no? Sí, en autoras. Lo que pasa es que han sido muy críticas también, ¿eh? Han hablado de que esto es patriarcado, machismo, etcétera. Entonces, bueno, también ellos han recibido críticas en redes. Es machismo, publicar con el nombre de una mujer... Pero, ¿y si hubiera sido al revés? Lo mismo es, ¿no? Te quiero decir, si tú vendes un libro y está una mujer escribiendo el libro... Ha pasado toda la historia, precisamente. Ahí voy. No lo veo mal. Tres mujeres escribiendo desde perspectiva de un hombre, no lo veo mal. Claro, el problema es que engañes. Durante toda la historia, muchísimas autoras, para derribar barreras sociales que había, pues publicaban con nombre de hombres. Claro. Para publicar, para tener, digamos, más facilidad a la hora de desarrollar su carrera literaria. Y ha sido muy triste. Ahora, evidentemente, esto no se ha hecho por ese motivo. Se ha hecho, bueno, pues como estrategia de marketing... Porque también dicen, ¿en género existe? A lo mejor esos hombres no se ven ni hombre-mujer, sino... Bueno, también es verdad. Yo qué sé, ahora es que estamos en el género de que no hay ni él ni ella, ni no sé qué. Pues es interesante, desde luego. Pero también es como muchas veces dice nuestra queridísima Rocío Vicente... En este caso sí. Estrategia de marketing, ¿no? Claramente. Siempre el Premio Planeta siempre lo gana alguien... O sea, un presentador, un no sé qué, ¿no? No suele ser tan... A mí no me lo han dado. Tan desconocido. A mí no me lo han dado. Tampoco te ha presentado, ¿no, mi Juan? No. ¿Tú has mandado el borrador? No. Al final no, ¿no? Al final no, porque eso está todo dado. Claro, es verdad. Un millón de euros, por cierto, este año, que hasta ahora eran 500.000. ¡Premio más alto! ¡Qué casualidad, Miguelito! Si lo iban a dar a tres, pues había que subirlo. Premio más alto que el Nobel, ¿eh? O sea, es el premio de cuantía económica más alto del mundo. Fíjate que yo no sabía que por el Nobel te pagaban. Sí, sí, sí. Pensaba que era prestigio. Y después lo tienes que donar, ¿no? Me imagino. El del Nobel no lo sé, el del planeta ya te digo yo que no. El del planeta seguro que no. Bueno, estaría guapo, ¿eh? Vamos con la guarda. Cuatro. Y vamos a terminar con una buena noticia. Todo alegría, ¿eh? Que todos en esta mesa estamos esperando. La cuota de los autónomos vuelve a subir. Bien. Qué bien. En este caso, 8 euros al mes en 2022. Y así la cuota mínima se va a situar en 294 euros mensuales. ¡Vamos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué absurdo! Seguimos subiendo la cuota de los autónomos. En este caso, el 1,7%. El gobierno argumenta que, como se hace cada año, es un poco en previsión de la inflación, el IPC y todas estas cosas. Sí, harán todo el mundo, ¿eh? Y que los planes del gobierno pasan por aprobar una reforma, precisamente el año que viene, en 2022, en la que por fin va a ocurrir eso que muchos reclamamos, ¿no? De pagar no una cuota fija, sino de manera progresiva en función de los ingresos, como hacen otros países. Eso es mejor. Yo lo veo mejor. A mí me parece lo más justo. Igual que a la hora de pagar impuestos son progresivos, aunque, bueno, también hay escalones y no es perfecto. Pero yo creo que lo de los autónomos, en fin, que pague la base mínima sean 294 euros. Muchos autónomos que sabemos que lo pasan mal para ganar mil euros, a lo mejor, pues mal asunto. Por supuesto, ¿eh? Siempre del lado de los autónomos, pero que sepáis que al Estado le cuesta más un autónomo que un contratado, ¿eh? Ya estamos con... Sí, sí. ¿Adan Smith? Es lo típico que cuando te dan las cifras dices, ah, vale, y te callas. Lo que pasa es que, claro, que efectivamente yo creo que lo que habría que hacer es tramo, porque esto, cuando ganas mucho dinero, no te duelen los 8 euros que subes, pero cuando te salen cuatro currillos de no sé qué, de no sé cuánto, que estás en 600 pavos y tienes que soltar 300 de cuota, ya es cuando te vas... Ese es el tema que los... Tito socialista, obrero, obrero, español. Que hay que pagarlo todos los meses. Bueno, es verdad que el tema de la tarifa plana de los dos primeros años... No, joder, sí, al final... Está bastante bien, está bastante bien, pero claro, sabemos que la economía en España es como es. Esto no es Dinamarca ni Suecia, entonces, claro, hay mucha gente que lo gastará para ganar mil euros. Pues sí, afortunadamente, ¿eh? No en esto es Suecia. No te gusta a ti aquello, ¿no? Hacetela de frío. Mucho frío, sí. Ah, que hace frío. Pero a mí me parece bien eso de... Escalonarlo, ¿no? Si mi sobrino quiere trabajar y ganar 200 euros al mes, que puede entrar en la seguridad social, pero paga un porcentaje equivalente. Si es que al final es lo que hablamos, que hay muchos casos de gente que al final termina entrando por la economía sumergida, porque hasta no quiero justificar nada, pero... No, justifica, lo digo, justifica. Claro, que dice, si es que gano 500 euros, ¿cómo me voy a dar de alta autónoma? Si tengo que pagar 300. Hasta una cantidad la puedes facturar sin ser autónomo. Sí, pero hay como un sitio gris que tampoco te pueden llegar a multa en cualquier momento. Supuestamente que no, porque el salario mínimo interpersonal no lo llega, pero... No te lo dicen que no, tampoco. No está escrito en ningún sitio, ¿eh? Hay jurisprudencia, simplemente. Es decir, no hay vacío legal, ¿no? Lo que pasa es que lo que se dice o lo que han dicho las sentencias es que el salario mínimo interprofesional es el baremo que se tiene en cuenta. Entonces, si ganas menos de eso, no llegas a eso, no tienes por qué pagar la cuota de autónomo. Pero eso no está escrito en ningún sitio. Eso es que si te denuncian, te puedes agarrar legalmente a esa jurisprudencia para evitar una multa. Fíjate, algo que da mucha estabilidad jurídica a todos. Bueno, pues esas son las cuatro noticias que queríamos que conocieras hoy. Es martes 19 de octubre, día del cáncer de mama. Muchos ánimos a todos los que estéis pasando por este trance. Vais a salir seguras. Todas las que estéis pasando. Y todos, porque es verdad que hemos hablado... Y todes. Y todes. Dos profesoras de un colegio de Coria. Esta no la hemos leído porque Borja ha salido con que han prohibido las mascarillas negras. ¡Qué salido, compadre! ¡Qué maravilla, hijo! En los exámenes teóricos de tráfico, por favor, si vas a ir a examinarte de tráfico, acuérdate de nosotros y ve con una quirúrgica azul o una blanca, pero no vaya con la negra a ver si después de estudiar te van a echar para atrás. Ponte un poquito racista en ese sentido. Que las dos profesoras de Coria, ya que lo has dicho simplemente que ha habido una agresión en un colegio de Coria y esta mañana se han manifestado muchos colegios de la provincia de Sevilla y otras provincias andaluzas para apoyar a este colectivo de profesores que en este caso ha sufrido una agresión por parte de una madre. Yo que soy hijo de profesora, te digo que de lo que es un drama eso. Bueno, y una librería especializada en autora retira los libros de Carmen Mola tras descubrir que están escritos por tres hombres. Y por último, la cuota mínima de los autónomos. Tenemos que darte la mala noticia que aumentará 8 euros por la inflación al mes en 2022. Pues muchas gracias, Luis Márquez. A ustedes siempre. Que lo que sabe de ley es Luis, debería haber presentado un programa de justicia. Venga, vamos, que está aquí, que está aquí, que está aquí, que está aquí. Puede ser. El semáforo. Nació en Michigan, ya lo he dicho, y también de alguna manera en Triana, también lo he dicho porque ya tiene doble nacionalidad. Ha trabajado en televisión, en cine y en teatro. Ahora estrena en el Festival de Cine de Sevilla el 7 de noviembre es Seis Toreros Yankees, un documental que has protagonizado. Muy buenas tardes. Ken Appledon. Buenas tardes o buenos días. Y yo estoy ahora mismo liado. ¿Tú a qué hora te has levantado o qué? Yo no te lo puedo decir. Que te va a entrar envidia, la verdad. Tú eres... Los artistas soy muy de no madrugada, ¿no? Depende del día, ¿no? Cuando hay rodaje, sí, ¿no? Sí, yo de todo. Yo hago de todo. ¿Pero eres más nocturno o diurno? Yo nocturno. Pero no nací siendo nocturno, sino me he adaptado a Triana, la verdad. A la familia política que tengo. Pero yo siempre me he levantado a las 7 de la mañana religiosamente. Ahora me levanto a las 9, por ahí. 9, 9 y media. Bueno, tampoco está tan mal. No está mal, no está mal. Bueno, si alguien todavía no conoce a Ken, pues que sepa que Ken Appledon lo ha podido ver en, yo qué sé, desde Arde Madrid a... A TikTok. A TikTok también. A TikTok. Me encanta, me encanta. Pero estaba pensando hacer un arco de... Porque, por ejemplo, con Woody Allen ¿habías hecho algo? Sí, también, con Woody Allen. Ahora ha hecho una competencia oficial con Antonio Bandera y Panela P. Cruz. Está mal, tampoco. Y era un día nada más, pero yo flipé viendo a Penélope, la verdad. Me encantó. Y aparte, iba a decir, iba a hacer el arco desde Arde Madrid, que es igual el producto que más conoce la gente, en la que, por cierto, lo borda Ken, hasta películas independientes que a mí me han gustado mucho, como Casting, por ejemplo, que también fue... Yo creo que es de lo primero que hiciste, ¿no? Sí, pero... Sí, y yo creo que es cuando me cambió el chip. Dice, coño, no lo hago mal. No, no, o sea, entiendo... O sea, entiendo que eso es un momento que tiene que pasar todo profesional y no me extraña que lo pasaras en ese momento, porque la verdad que estás muy bien. Y claro, era como... Bueno, era el primer largo, quizás, tuyo. Sí, y con una buena secuencia, que en la misma secuencia yo me enfado muchísimo y incluso lloro, y estoy como medio enfadado de verdad. Y lloro como de verdad. Entonces digo, coño, hay una cosa aquí. Si lo haces de verdad, con la cámara puesta, eso va a quedar bien. Entonces, desde entonces, intentas buscar la verdad en cada cosa que haces. Digo, si me voy a enfadar con la pareja en la película, pues hay que enfadarse. Me enfado a tope. Claro, de verdad, de verdad. Intentar buscar el pique con el compañero para molestarte. Espero que nunca interpretes a un asesino, por otro lado. No, bueno, es verdad, es verdad. Pero yo digo, yo veo el Nena de Caprio pasando frío en un lago en Austria, no sé dónde grabo eso, pero digo, es que le han dado un Oscar y digo, es que está pasando frío, de verdad. Claro, 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 no tiene mérito. El mérito de haber dicho que sí, a que te lleven, ¿no? Oye, ¿y dónde te sientes más cómodo tú? En la comedia tienes una discómica que es evidente, porque eres un tío con un aspecto de americano espectacular, con un acento muy de aquí. Entonces, claro, a esa ya la tienes, pero igual cuando haces otras emociones estás cómodo, ¿te gusta más? Sí, pero yo creo que la gracia mía está en eso, en no entender a la gracia. Es porque cuando, no sé por qué, la gente se ríe cuando me enfado de verdad, ¿sabes? Sí, la gente se ríe. Entonces, sí, yo creo que tengo, yo creo que una persona con viscómica que nace con viscómica, es que es muy difícil trabajar la comedia. Yo no sé cómo se trabaja, porque yo no intento ser gracioso. De hecho, como estoy diciendo, cuando estoy serio es cuando la gente más se ríe. Si intento, es que los chistes tampoco más, al modelo tú los bordas, porque yo no sé contar un chiste. Yo cuento los chistes, la gente se ríe cuando me equivoco contando el chiste. Oye, ¿tú te has andaluzizado al llegar? ¿O eras un poco un andaluz por generación espontánea que nace en Michigan y que afortunadamente para muchos encuentra su sitio aquí? Quiero decir... Me he liado con la pregunta, pero yo creo que la segundo. Yo creo que... Yo creo que me encanta Andalucía, yo creo que soy andaluz desde la cuna, como dicen los sevillistas, ¿no? Que nací sevillista, en cierto modo, ¿no? Que soy americano y me encantan mis raíces, pero aquí me he encontrado mi tierra, en cierto modo que me siento muy a gusto. Me encanta la forma de ser de la gente aquí y me siento más andaluz que nunca. ¿Y cómo llegas aquí? Por un Erasmus. Yo hice un intercambio. Tenía una familia, la verdad, horrorosa aquí, que me hicieron... ¿En serio? Sí, sí, sí. Sachicha, hamburguesa. Nada más llegar, dicen, ese es americano, le vamos a dar de comer cosas de América. Y digo, pero venía a España, digo, dame... Una tortilla de papa. Claro. Eso me quedo en Detroit. Y nada, pero eso... ¿Y llegaste aquí? ¿Con qué edad? Yo con 20 años, 19, 20 años llegué aquí. ¿Y por qué elegiste Sevilla? Porque tiene una profesora, Sofía García, en la Universidad de Michigan, que me dijo, chiquillo, que tiene mucho arte, que te va a encantar Sevilla, a ver si lo... Porque ella era de Sevilla. Era de Sevilla. Ah. La pobre, que tenía 20 gatos, la pobre que vivía sola ahí y... 20 gatos. Y hicimos amigos. Ella tenía como 50 años. Era del Tardón también, era de Triana. Y por ella estoy aquí, porque me recomendó Sevilla. Y empecé a investigar la forma de venir. Y yo hice como un PowerPoint, una presentación, porque mi padre... Tampoco vengo de una familia humilde. Mis padres son muy cuadriculados. Entonces yo tenía que hacer un PowerPoint delante de ellos en el salón de casa y decir, mira, viene bien para ser empresario, saber un segundo idioma. ¡Ostras! No sé cuánto, no sé qué, no sé qué. Yo, todo súper preparado. Y también hacía los cálculos de los números, cuánto costaría, y que yo iba a buscar una beca para poder estudiar afuera. Y lo único que me iban a tener que pagar era el billete de avión. Entonces vendí bien la historia de mis padres. Sí, sí, sí. Y me dijo que sí. También es cultural, como en Estados Unidos se potencia mucho el presentar trabajos, el hablar en público, el concurso de debates, que son capacidades comunicativas súper útiles, que aquí yo creo que están un poco ahí más... No, en el colegio tiene que hacerlo. Como que en el último año de instituto lo tiene que... Tienes que presentar a una clase, sí, a una clase que tiene que dar, por lo menos en el instituto donde fui yo. Yo muchas veces lo he hablado con gente que viene de Estados Unidos y quiero decir, aquí hay mucha gente española que dice, no, es que me da vergüenza hablar en público. Está cambiando. Ahora hay una asignatura que se llama oratoria, que la están implantando en algunos colegios. Madre mía, que la están implantando en algunos colegios y está funcionando bastante bien. Oratoria se llama y hablar en público. Sí, sí, ya caben más los niños, pero es verdad que es muy americano, muy anglosajón, es la cultura de exponer, de hablar. Sí, el primer día, en la primera semana, también tiene que, en la misma clase de literatura, algún día también dicen, bueno, mañana el asunto es explicar una receta a la clase y tiene que explicar, por ejemplo, una receta de cómo se hace algo. Qué guay. Ken, tú te has hecho muy andaluz, pero es que además tú, como tú has dicho antes, tú has caído en una familia política, la familia Cadaval, que es que ya es el andaluz ya extremo, ¿no? O sea, son familias de artistas, gente que, bueno, pues que tiene la cultura de andaluz siempre, es nada ahí en la sangre. Que la define incluso, te diría. Claro. ¿Cómo fueron esos primeros días en familia, Ken? En esas reuniones familiares. Porque todas las comidas que no me daban en casa, en la casa que me he tocado, las casas Cadaval era el buchero, el primer, el segundo día albóndiga, el tercer día jamón, el cuarto día, digo, cada día era, digo, ostras, ahora sí. que me la muerde ore por la comida, ¿sabes? Por la barriga. Oye, hablando un poco de trabajo, en el Festival de Cine, que, bueno, que ya sabéis que, de hecho, está ya y que las entradas están súper bien y que me parece un planazo, porque tenemos la suerte de que vivimos en un tiempo en el que se están haciendo muchas iniciativas culturales muy guays en la ciudad de Sevilla, en toda Andalucía. Pero en Sevilla en concreto, el Festival de Cine tiene este año muy buena programación y el 7 de noviembre, se estrena un documental que se llama Seis Toreros Yankees. Hace tiempo ya que lo hiciste, Ken, y muchas veces lo hablábamos antes, es complicado como acordarse de trabajos que uno tiene a pesar de que... Pero Noño, yo estoy muy agradecido por el proyecto, Noño Parejo ha encontrado un proyecto que me parece súper interesante, ahora estamos con el tema de toreros que lo están pasando en una época muy difícil, pero yo creo que eso de una prisma muy diferente, porque es como, ¿cómo puedes enamorar del mundo de toreros un yanqui, unos extranjeros, y además dedican toda su vida a venir a España y intentar conquistar este mundillo? Y hay seis toreros en los últimos 150 años que Noño Parejo ha investigado, esos seis en concreto, y ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo vinieron a España y intentaron triunfar en el mundo de los toros? Y ninguno lo ha hecho... Ninguno ha triunfado, en lo que pensamos que triunfó, habrán triunfado en su corazón, de haber dado todo lo que podían para triunfar. Y eso también tiene su meta. Es muy curioso el documental. Qué bonitas son las historias de perdedores, ¿eh? Sí, también. Y también entra... Entra también en el mundo de las mujeres también, hablan mucho de las mujeres, y también hay muchas mujeres que han intentado en el mundo de los toros, y han sido maravillosas, pero que es muy machista también este mundo, es muy complicado. Y también entra... El documental habla un poco de este tema también. ¿Tú conocías la tauromaquia antes de venir a Sevilla? No, nada. Yo cero patatero. De hecho, no soy muy de los toros. No me... No hablo en contra de los toros, pero tampoco voy a los toros, la verdad. Es curioso porque además lo que dice, ¿qué? Hay una fascinación, ¿verdad? Sobre todo en el mundo anglosajón con la tauromaquia. Yo creo que uno de los mejores libros de toros, y no el mejor lo escribió Hemingway, ¿no? Fiesta, creo que se llamaba, ¿no? Entra mucho por esa película. ¿Le he dicho tú a Hemingway, Luis? Yo leo mucho... Fíjate, no he ido a una corrida de toros. En mi vida no me gustan los toros, pero la literatura taurina me gusta mucho. Sí, es verdad. Pero Dimo Taurino es como uno de los últimos sitios donde... ¿Habéis leído a Chávez Nogales? La biografía de Juan Belmonte... Sí, es una obra de arte. Qué buena caseta, ¿eh? Oye, y Ken, aparte estás con Un Hombre de Acción, de Javier Ruiz, con Los Años que nos quedan, de Fran Cariza, y Mal Nacidos, ¿no? Sí, también de Javier Ruiz Caldera, que es un crack, que es un catalán, ha hecho Tres Bodas de Más, ha hecho Anacleto, Super López, y el tío en la comedia es un superdotado. Y Estoy Loco, Mal Nacidos, es súper divertido. Lo que pasa, iba a estrenar, justo en la pandemia, sobre Zombies Nazis, Mal Nazi 2. Y es producido por Telecinco, creen que va a triunfar, lo que pasa, iba a salir en la pandemia, entonces lo siguen... ¿Posponiendo? ¿Posponiendo? Lo van a dejar para el Mundiapa, como Operación Camarón. ¿Has visto Mal Nacidos? Es increíble la de cosas que iban a pasar antes de la pandemia, aquí lo hablábamos mucho, hay como un montón de proyectos que se han quedado ahí, en un cajón... Tú lo has cobrado, ¿no? Sí, sí, sí. Y me lo he pasado a pipa, además. Entonces ya estás aquí, entonces ya... Yo me muero como cuatro veces, ya verás. Sí, sí, sí. ¿Tú haces de nazi? No, algo de... De mal. De republicano, no sé qué. Pero bien, bien, bien. Hemos el semáforo a... Sí, por favor. Mira, Ken, aquí tenemos, como verás, tres cubitos y uno negro, que es menos cubito. Soy tal tónico, ¿eh? Que no... ¿Vale? 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 Había un segundo que he dicho, a ver cómo... Mira, son los cubitos, rojo, amarillo y verde, y el negro, cada cubito contiene preguntas. Depende del color, las preguntas son más o menos atrevidas con tu vida. Vale. Personal, ¿vale? Las verdes son las fáciles, amarilla y intermedia, roja es la más atrevida y la negra es la más atrevida del mundo. Es la muerte. Sí. Entonces, la negra, si eliges una negra, para compensar que son muy fuertes, puedes elegir a uno de nosotros o de la pecera que conteste contigo a la pregunta. Vale. Entonces, tienes que elegir cuatro preguntas. Puedes alternar los cubitos, ¿eh? Tengo que elegir cuatro, pues uno de cada uno y ya está. Incluida la negra, ¿no? Venga. Vale, ¿Quién lee la negra contigo? Pero tú... Espera, espera, yo me fío de ti. Vale. ¿Tú me aconsejas hacer la negra o no? No es tan fuerte, es más comprometida que fuerte, pero tampoco una barbaridad y aparte podemos salir bien. Yo he contestado varias duras de la negra y he salido bien. Vale. Uno de nosotros cuatro responde la misma negra que tú respondas, la responde también, pero tienes que elegirlo tú. Vale. ¿Quién quieres que la responda contigo, la negra? Eh... Alberto nunca ha respondido, puedes elegir a Alberto. Es verdad, oye. Es la pecera. O nosotros, uno de nosotros. Yo, Julio. ¡Sí! Nadie le quería aguantar la mirada. Era como el profesor. Vale, venga, pues como Julio va a leer la negra. Venga. Rocío, tú la verde. Venga. Que siempre te toca a ti la roja últimamente. Yo la roja y tú la amarilla, Luis. Venga, vámonos. Empieza por la verde, Rocío. Venga, Rocío. Venga, la primera que he cogido, ¿eh? Venga, Rocío, perfecto. Canción que bailas, nada más escucharla. Sarandonga. Joder. ¿Y eso? Porque nos vamos a bailar, Sarandonga. Nos vamos a bailar. ¿No? No. Nos vamos a comer. Un rompacalvado, Sarandonga. En los altos de puertos, Sarandonga. Que mañana es domingo, Sarandonga. Cuchibri, cuchibri. No sé, me anima. ¿Qué rumbuero tú no eres? Me gustan las rumbitas, carajo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Muy bien, Amarilla. September, ¿no? La de Air, Wind and Fire también, ¿no? Sí, verdad, también. Yo siempre me pregunto, ¿esas canciones hacen que nos movamos porque realmente tienen esa capacidad o porque las hemos escuchado tantas veces que ya... Yo creo que porque tiene esa capacidad, ¿no? Búscate Sarandonga por ahí al arranque. Búscate Sarandonga. Es que el arranque de Sarandonga es que la gente salta de la silla. Sí. ¿Y nos vamos o nos quedamos? ¿Pero de verdad? Sarandonga. ¿Y por qué? Y cuchibri. Ah, comer, no es bailar. Es comer. Nos vamos a comer. Pero comer un arroz con bacalao. Y me hace bailar, ¿eh? Más o menos. No, pero es verdad que arranca muy... Tiene su puntito. Ahí estuvo muy bien Lolita, ¿eh? Ahí estuvo. Pero ese, ¿y cuchibiri? ¿Por qué lo escribe ella? Porque yo me imagino ella componiendo en plan, ¿qué pongo ahora? Cuchibiri. Cuchibiri, coma. ¿No? Cuchibiri. Sí. Cuchibiri, pero me faltan cuatro sílabas. Ahí está. Vamos, que vámonos. Nos vamos, nos quedamos. Nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, que mañana. Hay que bailar. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, que es muy legal, ¿eh? A Rocío se la quitaba la torticuli, ¿qué tiene? Oye, ¿sabéis? A ver con los hombritos. Pero ¿qué? Vamos a dar tu ron porque ha tocado una pregunta sexual. Oh. ¿Has sentido alguna vez atracción sexual no resuelta? No, yo siempre... Olé, 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 olé. Así se responde, coño. Vamos. Venga, pues voy yo con la roja. Que también... Qué maravilla. Es que se está riendo como el perezoso de Zotropía, tío. Antes de responder se estaba riendo. Claro, claro. Venga, la mía es roja también. Fantasía erótica que aún no hayas cumplido. Si tienes alguna, claro. No, últimamente soy aburrido. Yo antes sí tenía un montón, pero... Ya la has ido completando, ¿no? Sí, con la edad... Hombre, si me has dicho que resuelve. Lachando. No, no tengo. Ahora mismo, bueno... No sé, eso a lo mejor, que tu pareja se viste de policía y te... Yo qué sé, una cosa de esta... Sí, nunca lo he imaginado, pero si pasa, bueno, olé. Para adelante. Nos lo llevamos, claro. Mandamos este vídeo. Nos lo llevamos, te lo llevas. Claro, ya. A ver, la negra. Como el Kiki, ¿no? Como un poco de Paco León, la película. Qué buena es esa peli, ¿eh? Peliculón. Qué buena es esa peli. Y a mí me costó verla. Me daba como pereza, no sé por qué. Y la he visto después un montón de veces porque me muero de la risa. Estás calentado, ¿no? Muy de Paco León, sí, sí. Muy de Paco León. Pero esa en concreto, como me daba pereza y fíjate. A ver, esto es una pregunta, no es demasiado comprometida, pero es importante que Pablo pinche tu cámara porque vamos a saber la verdad en el gesto cuando tú oigas la pregunta, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Vale? Ken, coma, ¿te has pedido desde que ha empezado la entrevista? No. Y eso es que pego mucho, ¿eh? Que la dieta mediterránea es fuerte. Mira, mira. ¿Os ha parecido creíble? Sí. Sí, sí. Sí, ¿verdad? No ha dudado, no se ha puesto rojo. Y a ver, ¿en poco ha pasado Julio, Pablo? Julio, ¿te has pedido desde que ha empezado la entrevista? ¿Desde que ha empezado la entrevista? No, pero antes sí. Es tremendo. Hombre, el nivel, ¿no? Que... Interestual, ¿no? A veces también, a veces no me acuerdo, Diego, ¿sabes? ¿No te has sorprendido una vez y digo, ostras, qué huele, eh? Y digo, ostras, he sido yo. ¿En serio? A mí me parece el síntoma de ser mayor cuando te pees sin querer, ¿sabes? Y que eso lo hago y no soy mayor, ¿sabes? ¿Veis, Luis? A Luis le da rabia, pero los peores... No, no, no. Esto es una batalla que perdí hace ya años con este señor, que la escatología ha ganado. Sí, por cierto... La confianza de las cosas. Sí, total. No voy a sacar el tema porque sé que a Luis le es violenta, pero creo que en el debate que tenemos entre limpiarse sentado y limpiarse de pie, tenéis razón vosotros, y la ortodoxia es limpiarse sentado, creo. Y creo que tengo una prueba científica, pero bueno, ya... ¿Tienes? ¿Quieres compartirla hoy? ¿Lo necesitas? No, que los váteres de sensor... Lo iba a hacer. Claro, cuando sale la cisterna por el sensor, no tiene sentido que si tú te levantas, haces y tiras dos veces de la cadena, claro. Llevas dos años argumentando lo contrario y te has dado cuenta por un sensor. Hoy te has dado cuenta que estás haciendo el charlor durante toda tu vida, ¿no? Y en Disney te has dado cuenta. Nada, siéntese usted. Nada, bueno, eso lo vamos a hacer. Oye, tenemos también preguntas de grandes entrevistadores para ti, Genpo. Ya sabes que estos ratos son un poco de charla y por asegurar un poco el pozo periodístico, lo que hacemos es cortar preguntas de otras entrevistas a otras personas y soltártelas a ti, ¿vale? Tú defiéndete un poco como puedas, ¿vale? Hazla como si te lo hicieran a ti. Igual sale Iñaki Gabilondo, Lauren Postigo, Lauren Postigo, que viene muy fuerte. Pero bueno, en cualquier caso son Jesús Quintero, porque son preguntas quinterianas. Porja, mete el separador y lo explica. Ya están aquí las preguntas quinterianas. En esta sección tenemos preguntas de grandes entrevistadores a grandes personalidades. Y tú no te mereces menos. Así que adelante, contesta lo que te pregunten, como si te las hicieran a ti. Son totalmente aleatorias. ¡Mucha suerte! Gracias. Hemos leído recientemente en un libro publicado por José Bono que hubo un momento que Zapatero, en una época muy dura con su relación con Estados Unidos, porque se había llevado las tropas de Irak, pues quería aproximarse a George Bush. Y que te llamaron a ti. ¿Te llamaron qué? ¿Te llamaron a ti para mediar entre Zapatero y George Bush? No, no, no. Yo quería... ¿Cómo va? ¿Qué? Yo me quedo sin palabras. Lo mismo lo arreglas tú. Eso es Jordi Abolet. Eso no está en vuestro programa, ¿no? No, no. Es otro. Claro, son otros. Esta pregunta no sé a quién se la hizo. Pero ya te diga, la tienes que responder como si te la hicieran a ti. Ah. O sea, ese rumor, ¿es verdad? ¿Qué pasó? No, la verdad que no. Que yo no estaba presente cuando George Bush y Zapatero tenían esa conversación. No, nunca te han metido a intermediar entre Estados Unidos y... ¿Sigues la política nacional aquí en España? ¿Te interesa? ¿O intenta...? No. Últimamente no, la verdad. ¿Vosotros seguís? Bueno, se intenta, pero es de verdad que es difícil. Hay que estar al día. Pero es verdad que, bueno, tampoco apetece mucho a veces. Yo sí la sigo, ¿no? Yo tengo un poco de hartazgo, ¿eh? Lo reconozco. A mí no, a mí me gusta. A mí también, a mí me gusta. Sí, estaba reflexionando el otro día que quizás Joe Biden es el presidente de Estados Unidos últimamente menos conocido, ¿no? Menos se le ve, ¿no? Veníamos de presidentes como muy... Eso sí que me... Sí, sí, sí. Y me sorprendió... Trump, Obama... Ahora mismo Estados Unidos, es curioso ahora con el COVID, ha dado como 600 euros de paro cada semana a los estadounidenses. Entonces, todo el mundo de paro. Entonces, todo el mundo se ha ido de paro y ahora mismo en los sitios tú vas a un establecimiento a comer y esperas como una hora. No hay nadie ahora mismo trabajando. Además, tú estuviste hace poco, ¿no? Sí, sí, sí. Estuve hace casi dos años que no había estado y ahora fui. Y en los sitios no hay nadie trabajando. De hecho, en las estanterías de los sitios también la mercancía... Dicen que hay que comprar ya las cosas para Navidad. Sí. Porque no va a haber cosas de Navidad. Vamos a hablar de eso. Eso pasa en España también, ¿eh? Si vas a Ikea o a cualquier gran superficie, es verdad que te encuentras mucho desabastecimiento. Pero eso es mundial por las cadenas de distribución. El Betty va a empezar a fichar en enero, de hecho. El Betty es correcto, sí, sí. Así que, nada, los Reyes Magos este año que se orienten... Escribe en la carta rápida que se orienten. Ya, 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 ya. O... Si no, Wallapop va a ser fuego, ¿eh? Sí. Me huele a mí. Ken, ha sido un placer, como siempre, echar un rato contigo. Recordamos que el 7 de noviembre se estrena en el Festival de Cine de Sevilla, 6 Toreros Yankees, que es esta mirada sobre 6 historias... Se compra las entradas ya, que están saliendo que no vean. No, y además, son... es muy barato el festival. Está bien porque la cultura... Sí, y hace falta que la gente vaya a salir a los cines, que llene la sala. Se le pierde un poco el miedo, ¿verdad? Ese fin de semana hay derbi sevillano, Betty Sevilla, ¿eh? Cuidado ahí. Sí, ¿el mismo domingo? No, todavía no se sabe la fecha, creo. Sí, es sábado o domingo, pero... Bueno, pues sí, es en otro momento, pues para calentar motores y después para pasar el mal trago o digerir la victoria. Así que, nada. Ken, nos encanta verte en un montón de pelis y de proyectos. Así que... Gracias por este ratito. Gracias a vosotros por tenerme aquí. Un placer siempre estar con todos ustedes. ¡Viva tú! ¡Ole! ¡Viva Ken! ¡Gracias Ken! Lo que siempre quisiste saber... Y nadie se ha atrevido a preguntar. Bueno, y se sientan en nuestro estudio Isma Izquierdo y Mar Pareja, de Sevilla con los Peques y de la Corea Sevilla, respectivamente. Bienvenidas. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Oye, qué buena idea habéis tenido, ¿no? Esto de mezclar un acuario, un hecho histórico, teatro para pequeños... Explicadlo vosotras, que seguro que lo hacéis mejor. Bueno, pues el acuario, desde que inauguramos el acuario, estaba inspirado en el viaje de Magallanes, en la ruta del viaje de Magallanes. Además, empiezas en el Guadalquivir, lo que vamos a ir representando, pues lo que al final los marineros no vieron en su viaje. O sea, todo lo que había bajo el mar. Estamos en el Guadalquivir, el Atlántico, el Pacífico y el Indo-Pacífico. En todo esto, bueno, Isma, que es una responsable del portal de Sevilla con los Peques... Yo estoy suscrito, Isma. Bien. Yo también. Yo creo que todos estamos suscritos. Y si no estás suscrito, tienes niños, mal haces. Es gratis, ¿eh? Sí, sí, es gratis. No se asuste nadie. Siempre intento yo lo del parque de María Luisa y nunca puedo. Ah, lo de Dallin Cana. Sí. Yo también. Siempre está lleno. Mete más plazas, hija. Es que no son mías. Ya, ya. Nosotros lo difundimos. Ya, ya. Bueno, y entonces te contactáis y decidís aquí qué hacemos, ¿no? Claro, nosotros es verdad que colaboramos desde hace mucho tiempo. Para nosotros es verdad que el portal es uno de los canales de comunicación que nos ayuda mucho en contarle a la gente qué es lo que hacemos en el acuario. Y en todo esto, pues Isma un día nos llegó y nos contó su proyecto, que ya os va a contar mejor que yo. Nada, justo después de la pandemia, la pandemia nos la pasamos estupendamente, ¿sabes? Estuviste un montón de trabajo todo el día y nada, separó todo, toda la cultura, todo de lo que nosotros vivimos, que es de difundir el ocio, la cultura, los coles, separó todo. Entonces nos vimos en ERTE, nos quedamos en casa, estuvimos manteniendo un poco, dando planes para que la gente hiciera en casa pelis, series y tal, pero no teníamos mucho trabajo. Sí, efectivamente, sí, sí, publicábamos, sí, hace galletas con los niños, publicábamos esas cosas y funcionó muy bien, lo petábamos de visita, era una cosa, pero claro, no teníamos mucho trabajo y entonces yo tenía una idea que era escribir algo sobre la vuelta al mundo para los niños y aproveché la pandemia porque es verdad que estoy metida en Sevilla con los Peques, somos una empresa pequeña, tenemos siempre, estamos muy hasta arriba y por fin pude pararme, me vino bien para eso. Me senté, escribí y cuando se terminó de escribir mis compañeras me impulsaron a moverlo porque yo soy más asustada, era como, bueno, a lo mejor algún día saco un cuento, pero es verdad que ellas dijeron que ya vamos a hacerlo y nada, empezamos a movernos, se lo ofrecimos a ellos y encajaba súper bien con su espacio, el auditorio, no sé si lo conocéis, pero es una pasada, entonces, qué mejor sitio, rápidamente ellos recogieron el guante y nada, y encontramos un patrocinio de un colegio que se llama International School Andalucía, y Andalucía lo pronuncio súper bien, ¿sabes? Porque además que yo estaba, que lo guardo, 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 es que se complica, entera, ¿eh? Yo lo paso a falta cada vez que lo tengo. Por el colegio Andalucía Internacional, cojones, bueno, con tu cariño, que es alucinado, muy bueno, gracias, muy buena gente. Thank you, thank you. Y nada, y ellos nos apoyaron económicamente, que era lo que necesitábamos, y hemos conseguido hacer un proyecto, pues, muy bonito, que va a estar en el acuario, pues, todo el tiempo que nos dejen. Oye, pues, tenemos la suerte de tener aquí a la autora, también a la responsable del teatro, y a alguien del público, porque... ¡Un espectador! Porque Luis Márquez ha ido, entonces... Fui al verdadero estreno, bueno, al preestreno, ¿no? Al preestreno, ¿no? Porque este fin de semana ya ha representado la obra. El fin de semana hemos estado llenos. Full. Sí, los dos sesiones del sábado, la mañana y la tarde llenos. ¡Qué guay! Lo hemos comentado en el arranque del programa, me parece una pasada la obra, porque un hecho como la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo que es de Magallanes, contado para niños, es un ideón, Isma, te felicito de nuevo, como te dije el otro día. Es un ideón que se haga en el acuario, porque además ahí solo hacéis cosas buenas. Y es un ideón ir con tus hijos a verlo, ¿eh? Porque yo disfruté tanto como mi hijo, creo yo. ¿Se lo va a ser bien? ¿La peque? Brutal. Súper participativo. Estaba entusiasmado con todas las cosas que pasaban. Nos pusimos cerquita también. Pues yo tenía pinta de que iba a haber movimiento. Y las dos actrices, fenomenal. Fenomenal, son dos personajes, un ratón y un perro. Una ratita, una ratita de la Sevilla. Yo me acordaba de la peste, ¿no? La Sevilla de la peste, que había muchas ratas en Sevilla y además, documentándome para escribir esto, hay mucha documentación que habla de las ratas que viajaban en la nave, ¿no? Que generaban además muchos problemas. Pero bueno, nosotros le hemos dado el toque simpático y nuestra rata es muy buena. Oye, es prima del ratón, Pérez. Es prima, es prima. Es prima del ratón. Es tan bonita que yo le he hecho ratón. Era como una rata, pero no, es verdad. Claro, es una ratita, hombre. Es una rata. Es una ratita. Es una rata. Yo disfruté muchísimo, me lo pasé muy bien. Está la historia súper bien contada y los niños flipaban, flipaban. Y hay un momento, que no queremos hacer spoiler, en la que se ve aún más en la conexión con el acuario, que es espectacular, la verdad. Se quedan todos los niños con la boca abierta y sacáis un poco músculo, ¿no?, de lo que tenéis ahí, porque el auditorio es muy especial, ¿no, Mar? Es un sitio... Nuestra intención siempre que cuando uno visita el acuario es que sienta la conexión con la naturaleza. Es verdad que todos vamos a la playa, estamos concienciados ya de los plásticos, de tal, no sé cuánto, pero es verdad que la conexión con la naturaleza es brutal. Y el auditorio, pues, guarda un secreto, un secreto que por eso no podemos hacer spoiler, pero es verdad que cuando se muestra ese secreto, todo el mundo flipa, flipa. Los niños y los padres y las madres y los abuelos y las abuelas. Realmente es un secreto que se puede contar porque yo espero que todo el mundo que nos está oyendo vaya a venir, vaya a venir. De hecho, a mí medio se me ha escapado antes, pero no lo voy a recordar. Una cosa, os paro y seguimos, pero que sepáis que a todo el que le estén entrando ganas de sumarse a este plan, que muchas veces es complicado que haya un plan para que disfruten los niños y los papás, ¿verdad? Que esto, pues, es tan fácil como que entréis en www.abordodelavictoria.com y ahí es donde se ven las funciones, las entradas y... Y, oye, enhorabuena por los horarios también. Me parecen unos horarios muy buenos, ¿eh? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No hay estos comentarios de padre. No, no, el comentario de padre. Es que muchas veces los planes son a unas horas un poquito. Yo que ahora no vivo en la ciudad, me di luego mi paseíto por Triana, un gofre con el niño y la madre, a gustito, antes de que se haga de noche, la tarde bien hecha. Bien para la ducha luego, llega bien a la ducha. Claro, a las cinco, el niño se ducha, reventado, a dormir, peliculita y vámonos. A ver. Saca el semáforo rojo. No, 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 no vayas a dormir, ¿eh? No vayas a pensar ahí, claro, claro. Pues qué guay, abordodelavictoria.com. Oye, eh... ¿En el acuario? En el acuario, aparte de todo, el acuario sigue siendo uno también de los atractivos turísticos que tiene la ciudad para... Yo te quería preguntar, no sé si tanto se incorpora la gente de aquí, porque eso me parece que pasa en todas las ciudades, que muchas veces lo que es un atractivo turístico de los locales no le echamos toda la cuenta que deberíamos y parece que hay que irse fuera para ver un acuario teniendo aquí uno como el que tenemos y que viene la gente de fuera a ver, que es un poco loco, ¿no? Bueno, hay que decir que realmente desde la pandemia un poco ha cambiado el concepto, ¿vale? O sea, nosotros siempre hemos trabajado mucho por el público local. Hemos intentado que sintieran, a pesar de que somos una empresa privada, hemos intentado que sintieran el acuario como una parte de la ciudad, como suyo. Como lo es. Y es verdad que la respuesta ha sido muy buena. El sevillano ha respondido muy bien, muy, muy bien. Y es verdad que cada vez más la gente lo integra dentro de sus planes y tal. Es cierto que somos complicados y cuando tú sales a viajar a París, a Londres, a lo que sea, lo visitas todo y lo que tienes en tu ciudad, pues hay veces que no. Pero como te digo, o sea, sí es verdad que nosotros notamos que cada vez más el sevillano es un público que viene, que además que le gusta estar en nuestras actividades, porque es verdad que, bueno, el acuario es el acuario, pero el acuario cada vez que viene lo vives de una manera diferente, porque los animales se comportan de manera diferente. Y además nosotros siempre intentamos que haya distintas actividades para que cada vez que venga tu visita sea distinta. ¿Qué tipo de peces hay para el que lo esté escuchando ahora y diga, es verdad? Lo he visto en las señales, pero bueno, ahí tampoco habrá... Poqueroncito. Claro, como te decía, hay peces de todo el mundo, porque como recorremos todos los mares y océanos del planeta, pues hay peces de todos tipos, desde el esturión, que es el primero que te encuentras, que hay muchos niños que dicen, ¡qué tiburón más guay! No, es un esturión, que está en el Guadalquivir. Es uno de los que teníamos en el Guadalquivir, aunque ahora están extintos, pero se encuentra desde el esturión hasta tortugas, medusas, tiburones, anacondas... Las rayas. Las rayas. Las rayas. Hay gente que le gusta más, claro. Claro. Hay todo tipo de rayas. No tenemos mantas, no tenemos mantas, tenemos rayas. Ahora si tienes frío, mucho ánimo. Oye, pues... Oye, y la última pregunta. Mar, ¿tú antes de trabajar en el acuario también te llamabas Mar? Es una pregunta... Llevo todo el rato. Es que está todo muy hilado, a bordo de la victoria y esa. Te tienes en el acuario, Mar, para estar en comunicación de un acuario. Creo que me he cogido por el nombre. Imagina, de hecho yo me llamo Rosa. Sí, sí, me llamo así desde hace un tiempito. Oye, y si no tengo niño puedo ir, ¿no? Yo también a verlo. Yo creo que te lo puedes pasar bien, ¿eh? Claro, por eso te digo. En serio, en serio, el texto está adaptado también para mayores. No, claro, por eso... Ahí tiene sus historias para que hemos intentado que no hacer un espectáculo en el que los padres, los que tenemos niños muchas veces los llevamos a ver cosas y queremos mirar el móvil o que acabe. ¿Qué te quiere matar a casa? Entonces hemos intentado hacer algo en lo que el niño se lo pase bien, pero que el papá y la mamá también disfruten y se rían. Y las actrices, Eva Gallego y Alicia Moruno, hacen un trabajo muy divertido. Bueno, que no tengan y que aprendan, que al fin y al cabo es una parte histórica. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho la historia. Vale, perdón. No me llevo el gato que hay un ratón. No sé, no te llevo el gato porque además a los gatos no les gusta el agua. Y hay ratones. Tres W dobles puntos a bordo de la victoria. Ya sabéis que la obra... Punto con. Punto con, perdón. Es la obra que se está representando en el Auditorio Global Omnium del Acuario de Sevilla. Si eres de Sevilla, échale, y no has ido, échale una visita al acuario que mola mucho. Y si eres de cualquiera de las capitales o de otras provincias, claro, pues si vienes a Sevilla, te aseguramos que es un plan muy guay. Tanto el acuario como, por supuesto, la obra de la que estamos hablando. Y por último, también, si eres de Sevilla, Sevilla con los pequeños. Si tienes hijos, lo conocerás. Pero si no, pues te mandan tus correitos con todas las actividades que hay en fin de semana. Y que muchas veces se hacen largos los fines de semana. Lo sabemos todos. Gracias, Isma Mar. Gracias a vosotros. Un placer y nada. Y estamos ahí, vamos, yo ya con lo de la sorpresa me he dejado ahí. Gracias, bravo. Muchas gracias. No puede ser. ¿Por qué no te callas? Bueno, bueno, bueno. Uy, ¿cómo se está sentando mi señora María Donoso? ¿Qué te pasa? Porque estaba hasta o muy bajo o muy arriba, pero no me encontraba yo ya... Había pegado tú un bajón, ¿no? Sí, un bajón, un bajoncillo, pero ya estoy de mal. Está muy bien, vale, vale, vale. Es que entre Rocío y ahora tú también... ¿Qué está pasando, Perry? Sí, sí, digo, a ver si están lesionadas en la parte femenina. No, 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 no. Estás muy guapa, ¿eh, María? Estás muy guapa. Es verdad, estáis guapas, os sientas bien la enfermedad. Y me gusta el que te pasa. ¿Y por qué? Y la camiseta es muy bonita, ¿eh? Hombre, va... La estatua de la libertad como no es un chicle, ¿no? Hombre, claro. Bueno, la estatua de la libertad, una chica, María Donoso, otra. Y entonces vamos a hablar de otra que nos queda. Hoy vamos a hablar de una mujer que es el ejemplo de Doña R. Que a mí me ponen trabas, pero ahí estoy yo, ¿vale? Voy a hablar de la primera mujer arquitecta con papeles titulada en España, que se llama Matilde Ucelay, y que, atención, esta mujer se saca la carrera en los años 30. Ojo. Vale, empiezo ya a situar. Cuando se destruyó todo, empieza ella a estudiar arquitectura. Pues ella que se pone... Pero, 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 espera. Estudia arquitectura en Madrid, se saca dos años en uno, acaba antes de la cuenta. Vale, vale. Sí, señor. O sea, que la muchacha era lista. Madrid en los años 30. Madrid en los años 30. Es que quiero que os quedéis con este dato. Y, bueno, le hacen hasta un homenaje, porque es la primera mujer titulada de España en arquitectura, en el Hotel Nacional, unos pies torros que te mueves, va el ministro de Gobernación, sus compañeros, qué bien, qué bien, y la nombran. Y ahora sí os tenéis que quedar con esto. La primera mujer que entra en el Consejo de Gobierno de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos. A real. Vale, masculinizado a tope. Todo estupendo por ahí. Matilde estupendo, haciendo sus proyectos, presentando sus proyectos, sus construcciones, sus historias, tachán, tachán, guerra civil. Ahí ya. Grandes brazos para arriba. Y aquí ya mi pobre Matilde. ¿Quién firma el proyecto? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Qué le pasa a esta mujer? Como consecuencia de su actividad universitaria y su involucración en órganos de gobierno, pues... Le cortan el peso. Capucho, total. Me he traído la sentencia. Andá tú, andá tú. No tiene desperdicio, porque a esta mujer la inhabilita para todo. Para cualquier cargo público, para ejercer la profesión privada, para públicamente pronunciarse con alguna valoración o diagnóstico basándose en su valor experto, o sea... ¿Cómo has dicho que se llama, María? Matilde. Ucelay. Ucelay de Amurrio. Y... De Madrid, de Madrid. Ah, de Madrid. De Madrid. Ya no sé yo si tiene padre bajo y todo eso, pero es que... De todas maneras, mientras buscas la sentencia, es aterrador tanto para esa persona como, sobre todo por lo que hacían, el mensaje que lanzaban, ¿no? Es decir, oye, si eres mujer, olvídate de destacar. Y incluso si ya has destacado, no te preocupes que ahora que estamos... Que nos encargamos de los talibanes y todo esto, ¿no? Que veamos que esa manera de pensar se hacía aquí hace no mucho. Pues es que a esta mujer la depuran hasta el punto de que, la sentencia dice, del año 42, inhabilitación a la perpetuidad para cargos públicos, directivos de confianza, prohibición para el ejercicio privado de la profesión durante cinco años, indemnización de 30.000 pesetas, hace el cálculo que yo no lo he hecho, pero... Tiene que indemnizar por haber estudiado. Sí, por haber estudiado y por participar en un órgano donde se toman decisiones que no debería haber sido al adecuado porque... Político, claro. Claro, porque, bueno, pues según esto, el resultado fue auxilio a las fuerzas revolucionarias. Su participación allí la tradujeron, más o menos. Sí, esta gente llegaron... Entonces, el título que se sacó en el año 36, dijeron, pues ya no te vale. Y tuvo que tardar diez años de reclamaciones, porque ya os digo que es doña R.K.R. hasta que en el 46 le volvieron a dar los papeles. Qué guay, lo consiguió entonces. Lo consiguió, pero mientras, que esto es lo más alucinante, estuvo presentando proyectos que algunos compañeros solidarios de su etapa de estudiante firmaban por ella. Qué bonito, mira. Qué guay. O sea, que imaginaros... Carmen Mola al revés. Claro. Pero bien. Carmen Mola, pero bien. Qué guay, oye, qué buena historia. Me la imagino a la mujer llevando proyectos de iglesia, ¿no? De guardia civil, de... Pues imagínate que sí colaba ya, lo que sea. Mira, hemos hecho un paredón muy bonito. Lo quiero poner aquí, Paco. Pues muchas gracias, María Donosio, por hablarnos de... Pues nada, muchas gracias a nosotros. A la primera vez con mi Matilde. Hemos echado un buen rato hablando de Ken, hablando de teatro, hablando de mujeres que debían tener un sitio distinto en la historia. Y hablando también de James Avery, el tío Phil. ¿Recuerda? Está vivo, está muerto, está muerto, está vivo, está vivo, está vivo. Cajón, de verdad. Cajón, de verdad. Cajón, de verdad. Todos. Así que en la mañana tendremos otro reto para tu memoria. Hasta entonces, abusa de la alegría que nos hace vulnerables. Adiós.